Este es un aerolito, aerolito de Santa Rosa de Viterbo, hallado por Cecilia Corredor en la colina de Tocavita, Boyacá. En 1810 fue la primera pieza de la colección adquirida por los científicos Mariano Eduardo de Rivero y Jean-Baptiste Pozingol, en Santa Rosa de Viterbo en 1823, cuando se dirigían hacia Bogotá para establecer el Museo Nacional. Qué interesante, un aerolito. La primera pieza del museo.